Aunque en México no se han registrado casos de infecciones por ébola, la Secretaría de Salud Federal, como la del gobierno del estado, se encuentran en un estado de precaución ante el primer caso de virus en un hospital presbiterráneo de Dallas, en el estado de Texas. El Centro para el Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, confirmó la aparición de un caso de ébola en Estados Unidos. El paciente cuya identidad no ha sido revelada está ingresado y en aislamiento en un hospital de Dallas, Texas. Aunque las autoridades han sido cautelosas respecto al estado del enfermo, el director de la CDC, Tom Frieden, declaró que un puñado de personas tuvieron contacto con el infectado entre el día 20 de septiembre, cuando llegó a Estados Unidos precedente de Liberia, y el 24 de ese mismo mes, cuando mostró los primeros signos. Ante esto, las autoridades sanitarias del gobierno de Chihuahua ya se encuentran en coordinación con instancias federales e internacionales para mantener control y prevención sobre el brote, se vigilan vuelos y se monitorean a las personas que viajan a aquellos países. Y aquí en México y aquí en Chihuahua, nosotros la relación que tenemos es con diferentes estancias que tienen que ver precisamente con el reglamento sanitario internacional, lo que es migración, lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que de ellos depende todo lo que son los aeropuertos, puertos marítimos y lo que es la coexpris, los laboratorios y obviamente la parte de salud, que somos nosotros para estar todos en la misma consonancia de los lineamientos que marca la federación. El subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Gumaro Barrios Gallegos, comentó que tanto en México como en el vecino país del norte, la situación está totalmente controlada. Sin embargo, el verdadero peligro se encuentra en los países afectados en África, donde la cifra de víctimas por este mortal virus rebasa las 3.000 personas, siendo Liberia el país más afectado, por lo que se exhorta a no visitar estos lugares a menos sea necesario. El punto rojo, como ustedes saben, es en África. Especialmente ahorita son 5 países, pero 4 de ellos son de los más afectados y uno de ellos es el que más está afectado, lo que es Liberia. Entonces, ante esa situación que se ha dado en el mundo, todos los países están muy atentos a los viajeros internacionales. Si ellos van a viajar a estos lugares, no lo ideal era que se priven de viajar aquí, ¿verdad? Al menos que por X razones, ellos muy personales, tengan que viajarlo, ¿verdad? Pues ya está bajo su propia responsabilidad, pero deben de notificarnos aquí al área de salud cuando retornarían para nosotros estar muy atentos de su salud. Los síntomas de este virus mortal son... Primero, pues hay que estar en contacto con pacientes enfermos, pero una vez que una persona desarrolle calentura, debilidad muscular, dolor de huesos, dolor de músculos, dolor de cabeza, dolor de garganta, pueden desarrollar vómito, conjuntivitis, erupción cutánea. Si esto va evolucionando más, puede haber hasta daño renal, daño hepático. Debido a la cercanía entre la frontera México-Estados Unidos, Chihuahua, Texas, las autoridades se mantienen alerta y preparadas para cualquier contingencia, teniendo como referencia el brote de influencia en 2009. Para Antena TV informó Gustavo Ramos.